La oligarquía de Bogotá, traidora en esencia, 200 años de traición. Y sabe usted, General, esa oligarquía nos tiene envidia, porque fue nuestro ejército que liberó toda la patria grande de Sudamérica. Nos tiene envidia porque somos los hijos de Chávez, lo que le decimos, no al imperialismo, no a la oligarquía bogotana. Nos tienen envidia y odian a Venezuela. General en jefe, Vladimir Padrino, almirante en jefe, Ceballos, mayor general Suárez Churio, mayores generales, almirantes, comandantes de la Armada Bolivariana, de la aviación bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Viva la patria, poder! ¡Viva la patria, poder! Es por ello que les pido, con mucho amor, con mucha vehemencia, que cuando arrecie la batalla y el duro fragor, solo piensen en esos hombres y mujeres que dieron su vida en este campo del honor, todos por darnos la independencia y hacer digna nuestra nación. Adelante, marchemos valiente, al combate y al rudo fragor. Por la patria, muy altas la frente, despleguemos pujanza y valor. Así como dice nuestro himno, ¡Adelante, ejército de Venezuela! Demostremos de qué estamos hechos. Sigamos la ruta que nos dejó nuestro Comandante Supremo y que heroicamente hoy ha continuado. ¡Viva la patria, poder patria, poder! 23 al rey con Caribe, Gran Mariscalía de Acuto, Antonio José de Sucre. ¡Caribe por Venezuela! ¡Feliz de estar en la Revolución Bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Fue la herencia política de una Cuarta República no comprometida con el pueblo, donde las élites gobernaban, donde la democracia era solamente un símbolo en palabras, pero sabemos que la Revolución Bolivariana, la llegada del Comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. La inclusión, la democracia participativa, la igualdad, todo lo que significa el socialismo bolivariano, retomar el camino de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolivar. Para nosotros es redimir a nuestros mártires, a nuestros héroes. Allí está expresada la venganza personal, como el poema de Tomás Borges.